Buenos días, mi nombre es Claudia Russo, soy de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y no quería estar presente en este motivo, en motiva fecha donde se cumplen los 20 años de educación a distancia en la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros estamos trabajando a través de Aula Cabila en muchos proyectos de manera conjunta y la verdad quiero felicitarlo, felicitar a la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente a la dirección que hoy está en manos de Alejandro González y continuar trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, que la verdad es un placer y un gusto, les deseo el mayor de los éxitos y sigamos por una educación pública y de calidad. Gracias.